Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Perdonad un poco la voz, pero es que estoy un poco refirado, la verdad El tema de salir de gimnasio en manga corta, aunque haga calor y luego ir en moto y tal hacia casa Ha pasado factura, la verdad Por cierto, algunos habréis visto que han aparecido calaveras como esta por todos los mapas de Rainbow Six Siege Yo personalmente me di cuenta únicamente al llegar cuando en este caso la descubridora o la persona que lo hizo público como tal lo comentó Hay una calavera por mapa ¿Por qué han aparecido este tipo de calaveras? ¿O por qué han aparecido ahora, por qué ahora han aparecido una calavera en cada mapa de Rainbow Six Siege? ¿Qué significa todo esto? Porque como veis, no ocurre exactamente nada si le disparamos Parecen de hierro, por lo que no sabemos qué puede significar Y aquí como estáis viendo, en este caso Titanium Rollo es la persona que lo descubrió y lo hizo saber ayer Por cierto, si me queréis seguir en mi canal de Twitter o X, como me queréis llamarlo, caramelo.gsp, perfecto Vale, que os enteraré de muchísimas cosas Entre ellas, por ejemplo, que nos quitaron los drops a todo el mundo Vale, solo se quedaron los canales oficiales con ellos Pese a que no dijeron absolutamente nada, de buenas a primeras, estuvimos un par de horitas, dos, tres horas con los drops Y luego de repente, pum, no lo quitaron a todo el mundo Sin ningún tipo de explicación ni nada, ¿vale? Pero bueno Como estáis viendo, hay un nuevo easter egg en Rainbow Six Siege En el cual hay estas calaveras, las que justamente acabáis de ver en el juego, las que os he enseñado Hay un tipo de calaveras por todos los mapas Esto salió anunciado ayer, día 12 de septiembre, hace unas 17 horas se me ha hecho ver por aquí Bueno, 19 horas, y hoy ya, amigos, han salido todas las calaveras ¿Vale? Hemos visto por aquí justamente Toc, 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 toc En el Reddit Y esto hay dos, bueno, dos vertientes que pone por aquí, ¿vale? ¿Por qué pueden haber aparecido estas calaveras actualmente en el juego? Una de dos Bueno, a ver, una de dos De teorías, ¿vale? Seguramente haya muchos más Aunque puede ser que simplemente estén ahí Y ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre si las encuentras Todas? Supongo que nada, porque en el momento que Vas hacia atrás y Y tal, las partidas, pues Me imagino que se reinicia todo, pero bueno Las dos teorías que hay son, una de ellas Es con una especie de Easter egg para ir Anunciando el tema del evento de Doctor Curse El evento de Halloween, que vendrá de aquí a un mes Y algo, me imagino, ¿vale? O a un mes Escaso, la verdad, porque ya estamos en septiembre a mediados Halloween es en octubre, así que podéis ir por eso La verdad, no lo sé, yo personalmente Si solo es esto es un poco Extraño, personalmente, pero bueno La otra es que sea algo Del palo para anunciar el nuevo Elite de, y esto para Muchos va a ser una sorpresa, pero vamos a Tener un elite de Halo ¿Vale? Sí, de Hyrule Rainbow Siege, ¿para quién? Para Sledge ¿Vale? ¿Podría ser esto como una especie De easter egg, un poco de publicidad adelantada Sobre ello? Pues no lo sé, porque si Fuera sobre Halo, en lugar de ser una Calavera humana, ¿por qué no? Mejor una Calavera de De Grunt, o de algún tipo de Monstruito de Halo, no lo sé, la verdad Aunque posiblemente en Halo, es que tal, a ver Gente, yo he jugado a Halo, pero hace 200.000 millones de años Entonces, pues no recuerdo todo, la verdad Pero, eh, si fueran solamente Calaveras de Halo y tal, no deberían Tener algún tipo de marca para algún lado, no lo sé La verdad, no lo sé, pero bueno, vamos a ir viendo si queréis Todas las que hay, ya que están aquí absolutamente Todas puestas, vamos a ver aquí todas las Imágenes para, bueno, por si queréis saber dónde están Situadas, eh, todas y cada Una de ellas, ¿vale? Vale, vamos a verlas todas Tenemos la de casa que acabamos de ver justamente ahora Tenemos esta que es En el mapa de Oregon, que es justamente en la grúa Tenemos esta que es el mapa de base de Hereford Justamente de piloto, pero veis, son calaveras Normales y corrientes, no tiene ningún tipo de nada O sea, ninguna marca, ni nada Nada, porque se me dice que por ejemplo son como en el Creo que era en el Halo, que Para el tema de dificultad era como A más calaveras, más dificultad, creo que tenían Marcas en el, justamente aquí en la frente, pero no lo sé Este, no recuerdo Que mapa es, no es verdad, no voy a caer No lo sé, tenemos aquí mapita de avión Mapa de consulado Mapa de banco Ahí se supone que hay uno en cada mapa, ¿vale? Esta no sé dónde es, pero bueno, podéis ver Igualmente si seguís todo el enlace Del hilo y todo esto, fíjate dónde está, está escondida Tú, vale, café de esto, Yeski Ya te, ah, hostia Pues esto, claro, aquí estuve yo hace poco haciendo un TikTok, y claro, esto lo han puesto Literalmente ayer, esto es frontera Esto es favela Fíjate dónde están, tú la botella, tú Mavo mía Vale, como veis tenemos absolutamente Ahí viene aquí el Alberto doble Hay muchísimas, claro, hay una por cada mapa Y como veis son, es que son normales No tienen nada en especial, simplemente son calaveras Que han diseñado, han hecho unas calaveras Las han puesto ahí, sin más ¿Veis? Mira aquí lo que está Sí, tío, qué chulo Guau, el mapa de estadio De hecho, esta solo es accesible por el Guau, esta es complicada de conseguir, eh Y mira esta, va a ser lo mismo Este es el mapa de estadio, si no recuerdo mal Guau, pues es complicado que te cagas de seguir, la verdad Pero bueno, ¿a qué pensáis que va referido todo esto? ¿A qué creéis que va... Sí, ¿a qué creéis que viene que hayan puesto estas calaveras? Porque perder tiempo o hacer algo como esto Lleva su tiempo, ¿vale? De obviamente hacer ese diseño Y luego colocarla manualmente en todos los mapas ¿Vale? Para que quede bien, etc, etc De hecho, en este caso le han puesto el sombrero encima Lo he dicho ¿Qué opináis? Hmm, yo personalmente, eh... No lo sé, la verdad, no lo sé Simplemente creo que lo han puesto Aunque no creo que simplemente hayan puesto una calavera Porque sí, la verdad, creo que tiene que tener algún significado Pero actualmente no tengo ni maldita idea Pero bueno, amigos Sin más, si queréis saber este tipo de cosas y mucho más Ya sabéis, seguidme en mi canal de Twitter Ya que aquí, como estáis viendo Retuiteo y hago bastantes cositas relacionadas con el mundo de Remus y Siege Y por cierto, ya que estoy por aquí, voy a comentarlo Eh... Vale, ayer me metieron un nuevo sistema de elogios ¿Vale? Sistema de reconocimientos Que como vais a ver, bueno, voy a explicarlo por aquí ¿Vale? Es un nuevo sistema para cuando acabe la partida Puedas elogiar a alguien del equipo o incluso a alguien del enemigo ¿Vale? Este iba a ser, bueno, esto era el resultado como tal ¿Vale? Solo que estaba bugueado ¿Vale? De hecho, hoy he preguntado que si ya estaba arreglado Porque estaba bug y de hecho me he metido al juego Y no, no está arreglado De hecho, lo han quitado ¿Vale? Pero bueno, así iba a ser Por si alguno lo visteis durante el día de ayer Pues que sepáis que es eso ¿Vale? De hecho, estaba bug porque aparecía todo el rato esto ¿Vale? Y había que esperar pues este tiempo que veis aquí arriba Pero bueno, sin más Amigos, por cierto, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Estoy jugando actualmente con moderadores en Brasil Estamos con dos rankers De momento llevamos un win-win-rate La verdad, llevamos una buena rachita de un 73% de victorias Con cada uno con cinco Y todo bastante guay Estamos en bronce algo La verdad, a ver, llevamos 11 partidas No esperemos que con 11 partidas estar ya en diamante No se puede, la verdad, con 11 partidas Pero bueno, sin más, mi gente, nos vemos los siguientes videitos con más y mejor ¡Adiós, amigos! Y lo he dicho, dejadme en los comentarios que opináis del resto de todo esto ¿Vale? Y síganme en Twitter Por supuesto ¡Claro que sí! Aquí os enteré de todo ¿Vale? Como veis El tema del parche Yo me tiré en un parche ¿Cuántos de vosotros no supisteis qué era? Aquí lo dije todo De hecho, puse Toca, toca, toca Todo lo que corrigieron ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Síganme en Twitter! Que antes lo tenía un poco más abandonado Ahora ya lo estoy usando bastante más Así que Ahora merece bastante la pena ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo